y pum como están gente linda saluditos a ti a tu hermosa preciosa familia vamos con todo estamos en un nuevo kire video para que no aprendas nada más solamente prácticamente groserías y cosas malas malas actitudes claro que si estamos en un nuevo kire video del mundo de reacción y hoy vamos con otra ronda esperamos que no se alarguen mucho los chistes sin censura los atletas de la risa rudy rey van arenas luis arenas junior charlie abadula que y todos los más púchale si dale al me gusta bajamos la música le pusiste me gusta ok puchamos la play están pidiendo un chiste más o menos largón de usted es posible largo un chiste mediano chiste larga chiste larga ya chiste larga porque terminemos ante las 3 de la mañana estamos bien chiste larga se encuentran dos amigos y yo le dice contigo puta bastante tiempo cuando el viaje que dice no york recién llegando con y la verdad que fue bien cuando ya estamos en la hora de que se puede empezó el hueveo y que quiere que mierda andá y acción a estas unidades no va a faltar el respeto bueno cuando cuando un socio ya no te puede interesar esta cosa tú estás unido durante tres años sensibilidad. ¿Qué, güey? Sensibilidad, güey. Ese es el problema que llega el cachillo, se encuentra con un amigo, le explica a la güey, no entiendes ni güey. Y vos no entiendes nada, güey. Pero explícate, ¿qué es la sensibilidad de qué, güey? Una sensibilidad dérmica, güey. ¿Qué, güey? Sensibilidad dérmica. Dérmica. Pero explícate, güey, güey, si van necesitáis socios, van a saber que yo a lo mejor podría ser socio con vos, güey, explícate bien. Puta, mira, ojalá que me intentáis, güey. Mira, esto es una cuestión de la sensibilidad dérmica que pasa, güey. Justamente por la dermia, la epidermia, ¿me entiendes? Y con un torrente sanguíneo, esto se va expandiendo, se va, se va, se va por el torrente, güey, y llega la hipófisis, güey, ¿me cacháis? Entonces, esto le entrego una información a la columna arterial, güey, que se aposenta, güey, en la última faceta del cráneo, güey, en el occipital, y se va directamente abriendo hacia los temporales, abarcando justamente la parte hasta llegar al frontal, y ahí internamente se va a la hipófisis medular, güey, lo que le entrega, entiéndeme esta parte, güey, la información al cerebro, güey, ¿me cacháis? Lo que le entrega la información al cerebro, güey, era más corta decir la médula espiral que era encargada de los impulso nerviosos del cerebro, al fin. Ah, si no me decís esa güeya, ¿cómo te voy a entender, güey? Ahora entiendo, ni güeya, güey, pues sí, ese es el problema, güey. Ahora entiendo ni güeya, o sea, nada. Puta, pero explícate bien, pues no te pongáis tan güeya en elemental en la güeya tuya, que cosa ahí, pues, si yo no cacho, pues, pero vos qué dices, sos mío, güey, pero demás, pues, güey, pero si yo supiera, pues, güey, mira, hagáme una, güey, bájate los pantalones. Bueno, empecemos con güeya, pues, güey. ¿Están listos, güey? Miedo, triste amor, güey, falta conocimiento, güey, soy un güeya inculto, güey, 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 ¿se te puede explicar? Una güeya tan sencilla como es, ¿sí? La sensibilidad, güey. ¿Y me tengo que bajar los pantalones? ¿Y los calzoncillos, güey, güey? ¡Oh, puta! Esta güeya con doble función. No, me wey, me estoy wey Mira, mira, para que veas que yo te quiero como amigo, como partner Y me gustaría que vos fueras mis socios, wey, hacemos un negocio redondo en esta wey En pocos momentos vos podés perfectamente abarcar todos mis conocimientos, wey Pero yo te lo voy a explicar, Leice, mira Lo voy a hacer como, pero para que veas que yo te quiero como amigo, wey Claro, ahí viene algo raro, wey Yo me voy a dejar los pantalones, wey No, yo, no, no te asustís, wey Yo te voy a explicar para que veas que yo confío en vos, wey A su vez yo te voy a pedir que vos confío en mí, wey Para que seamos socios, wey La sensibilidad de una wey, tres años estudiando esta wey Se va a dejar los pantalones, los calzoncillos y los so, wey Mira, y es tan necesario, wey Mira, para todos lados, no nos vayan a abrazar No te preocupes, wey, si vas a cerrar la puerta, no hay nadie, nadie los va a ver, wey Si estas wey íntima, vos los conocimientos se entregan, vos crees que abiertamente, wey No, wey, no estas wey íntima, wey Mira, wey, no te preocupes, para de ahí, no, mira Yo voy a poner así, eh Yo no tengo temor, wey Porque durante esos tres años me hicieron perder el miedo, wey Pero la sensibilidad es latente, wey, la tengo, cachai Mira, yo si querís, wey, ni te miro, nada, nada Yo no te voy a mirar, wey Mira, méteme un dejo, wey Oye, wey, es necesario, wey Puta la wey, no hay a aprender nunca Casi mismo, wey Suéltate, relájate, wey Relájate, wey, confía en mí, wey Ya, wey, concéntrate, parte central, dale Mira, otra vez, para todo el lado, wey, más cortado que la cresta Llega a doblar la rodillita para... ¿Ves? Nada, lo siento Perfecto, le dice Ese es el... De concentrarme, índice Sí, wey, dice El índice, wey, ¿cómo subiste? Puta la wey, wey, conocimiento, po, wey La sensibilidad, te cachai la información, wey, que recibe la dermis, la epidermis, wey Y se le da al cerebro inmediatamente, wey Por un conducto, wey La cagó, wey Por el conducto del ojete Ya, olvídense, perdón Méteme otro, no, 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 wey ¿Qué es con un cuidado? Ay, wey, no, 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 Y se le quedó la uña adentro, por lo que ya sé. ¡Madre mía! ¡Esto la cagó, hijo! Oye, weón, qué huella la hueá, weón. Ahora estoy cachando la sensibilidad, weón. Mira, ahora viene una segunda faceta, weón, en donde... tenés que moverlo nomás. Més del que queráis y moedlo vos, weón. ¿Para qué hay? Fácil ese, weón. Fácil, weón. Ese es el meñique. Meñique y en movimiento pausado, uniformemente acelerado, weón. La cagó, weón. La cagó, weón. Te felicito, weón. Qué increíble cosa ahí está, weón. Bueno, ahí de a poquitito voy a ir aprendiendo, weón. Y ahí nos instalamos con una hueá sensibilidad, ¿eh? Y vamos ganando platita. Si yo no estoy, vais a estar vos y así nos vamos cambiando la vega, po, weón. Bueno, la hueá. Ya. Bájate vos los pantalones ahora y ponte ahí, vaya a ver que con el aprendizaje te va a quedar clara la hueá. Se bajan los pantalones. Casiño. De la mitad. Me agachas un poquitito. O se puede así paraíto, no más. No, no, no. Agáchate y cierra los ojitos. Concéntrate, concéntrate, weón. Porque nada te perturbe, ¿cachai? No me diría el entorno, no me diría el entorno. Porque el elemento de distorsión, esta hueá es malo. Ah, distracción. Bueno, se pone ahí. Ya, ¿está incómodo? Sí, sí. Estoy con un poquitito de temor, sí, ¿eh? No, pero eso se te va a ir pasando, se te va a ir pasando. Ya, tranquilo, tranquilo. ¡Consechate! Se lo mandó, güero, completo, weón. No, y ni con aceite, weón. ¿Dónde está? Seco por el cuesco, weón. Eh... Eh... El... ¿Índice? No, pero vais bien, vais bien. ¡Consechate! Eso, piensa, piensa. Eso, eso, consechate. No habrá lujitos. ¡Consechate! Pero imagínate todo un espacio negro, negro, negro. Un túnel del tiempo. El tiempo pasa por tu mente. ¡Pues ya, qué, 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 qué. Eh... Eh... Ah, este... ¿El de lo medio? No, 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 pero vais bien. Dale, dale, dale. ¡Consechate, güero! ¡Vay bien, vais bien! De eso. Ahora, con más movimiento. ¡Dale, dale! ¡Ay, chucha! ¡No, no, no! ¡Te falta poco, te falta poco! ¡Dale, dale, dale! Empezó ya algo. Le dijo todos los dedos al weón. Weón desesperado. Puta, no sé, me concentro, compadre. De verdad que me concentro. Pero no cacho mucho. Dame una pista, po, weón. La pista, mira. ¡¡tadadadadadada!" ¡¡¡Aaaayyyyy!! ¡¡tadadadadadadadadadadadadadada! ¡Hola chucha! ¡Fue largo el chiste! ¡Fue largo el chiste! ¡De hecho uno consumió prácticamente todo el video! ¡Wow! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo de verdad! ¡Me gustó muchísimo! ¡Tremendo chiste del profe Iván Arena! ¡Tremendo chiste! Y bueno chicos, Tienes los otros videos obviamente Si quedaste con gusto a poco Genial de hecho, genial si quedaste con gusto a poco Te suscribes obviamente Y pasas por los videos anteriores De hecho tenemos una lista de reproducción Sin censura, también por episodios, etc Tenemos la ronda Sin censura que obviamente A veces se alarga demasiado por esto Besitos enormes, ultra mega genial, fabuloso Like, suscríbete y comparte en las redes sociales A la gente de hecho le gustan muchísimo Estos chistes en Facebook Instagram, etc, etc Bueno en Instagram, bueno cuando le pones el link Un abrazo tremendo de verdad de todo corazón Y nos vemos en un próximo video Bye bye bye, tu bye gente linda Y tremendo Ivana Arena, que te pareció bien Genial